Así es, amigos de Blabla Show, estoy con nada más y nada menos que Kike. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. El gusto es mío y verte tan exitoso y con tantas cosas que han pasado. Saliste de la generación número 4 de La Voz México. Así es, salí a finales de 2014, diciembre de 2014. En 2015 estuve promocionando junto con Universal y Laura Pausini, un sencillo. Luego de manera independiente hice otros dos y ahorita estoy con el tercero que se llama Te Esperaba. ¿Y hacías a Roger también? Estuve también siendo Roger en Rent México, eso fue, acabo de terminar el 28 de mayo, fue la última presentación. Y estuvo increíble, pues fueron ocho meses de temporada, muy fuerte porque nunca había actuado en mi vida. Exacto. ¿Te latió el rollo de la actuación tanto así que dijeras ahora me voy por acá o sigue siendo la música tu prioridad? Sigue siendo la música mi prioridad, eso definitivamente, pero no estoy cerrado en ninguna posibilidad de seguir actuando. Y estamos, bueno, aquí en donde el back este, yo lo, me suena muy familiar en las redes sociales. Cuéntame de todo esto, más adelante hacemos ya las tomas para ver exactamente, pero este es tu departamento lleno de discos, de letras, de música, de tatuajes. Entonces, ¿cómo es esta intimidad de Quique? Pues es un, ha sido todo un proceso y qué curioso que lo menciones porque sí ha sido un proceso de irle metiendo poco a poquito la decoración que me gusta en mi casa. Esta es su casa también, cuando quieran. Y aquí de repente grabo mis covercitos, los subo a redes sociales, algunos se han viralizado bastante, otros no tanto, pero sí recuerdo. ¿Cuál ha sido el más? Yo creo que fue cuando falleció Chris Cornell, que hice la canción esta de Audislave, la que estoy... ¿Qué planes tienes? ¿Planes? Pues bueno, viene un proyecto que van a saber muy pronto, no puedo decir nombres todavía, pero van a saber pronto este proyecto que es un show enorme, performance de rock en la Ciudad de México, vamos a estar ahí presentes. El 18, digo, el 19 de julio estoy en Bataclan, aquí en Ciudad de México, sigo girando, el lanzamiento del sencillo viene en agosto y darle vida hasta cierre de año, hasta Navidad, que puedan escuchar mi música, que puedan cerrar el año conmigo de la manera súper feliz que voy a estar y seguir tocando, seguir creando siempre, siempre, siempre. ¡Gracias!